Y tenemos en la línea al diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, al señor Javier López Adame, y queremos conocer el día de hoy cuál es la opinión de el Partido Verde. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Hugo? Muy buenas tardes a todo su auditorio. Gracias, este, Javier. Oye, pues, hoy un evento muy, muy bonito, muy colorido, este, en el centro histórico para la promulgación de la, de la, lo que será la nueva entidad federativa. ¿Qué opinión le merece en lo general al Partido Verde Ecologista este, esta promulgación? Pues en, en, en lo general y en lo particular es un reclamo muy antiguo de los habitantes de la Ciudad de México. La Ciudad de México, por alguna razón, después de cierta época se considera un estado de excepción o un territorio de excepción, cuando la realidad es que en la Ciudad de México hubo municipios, hubo alcaldes, hubo gobiernos locales. Pero en algún momento por la, por ser sede de los poderes federales, se decidió en los acapitados. Habitantes de esta ciudad tendrían derechos diferenciados de los habitantes de cualquier otro estado del país. Y es hoy el día, pues, en el que inicia la recuperación de ese tipo de derechos y de estatus. Entonces, realmente es un día para celebrarse. Estamos platicando aquí con el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, este, Javier López Adame. Oye, Javier, ¿y qué queda pendiente en esta reforma? Pues, en realidad, empieza todo el trabajo, porque lo único que se ha aprobado es la reforma constitucional, el siguiente paso será elegir una asamblea constituyente, pues, que estará integrada por sesenta personas elegidas por los ciudadanos de aquí de la capital, catorce senadores, catorce diputados federales, seis, este, dilectos elegidos por el presidente de la república y otros seis por el jefe de gobierno. Y ellos estarán encargados de darnos las bases generales de una nueva constitución política de otro estado del país. Pero quedará pendiente, pues, todos esos principios generales de aponerlos en facultades y en reglas exclusivas en las leyes secundarias. Entonces, realmente viene una cantidad de trabajo muy grande, pues, espero que la asamblea legislativa, que es la última del distrito federal, pues, a la altura de las circunstancias del mil dieciocho ya hayamos podido entregar buenos resultados. Fíjate que me estás dando un buen dato, estás marcando, este, la ruta, la ruta que tiene que seguir entonces la nueva constitución, o sea, que debemos de entender y debe de entender nuestro auditorio, que el camino va a ser largo todavía para ir cristalizando poco a poco los beneficios de la misma, ¿verdad, Javier? Por supuesto, los beneficios y los derechos de la misma que van cristalizando en términos presupuestales casi inmediatamente, porque al ser un nuevo estado, pues, el distrito federal de la Ciudad de México, más bien, ya participa de todos los fondos y recursos federales que antes no participaba. Entonces, creo que ya es más equitativa la forma de asignación presupuestal a la Ciudad de México. Pero lo que tenemos que asegurarnos es que la nueva constitución y las leyes secundarias que de ahí se deriven, pues, no significan ningún retroceso, sino por el contrario, avances hacia los derechos sociales, hacia la transparencia y hacia, pues, la auditoría y la del presupuesto que se debe de llevar aquí en la Ciudad de México, porque sabemos que van a cambiar, no solamente las delegaciones, alcaldías, se van a hacer más alcaldías, tendremos representantes electos, y estos representantes electos tendrán, pues, autonomía financiera también, porque cada alcaldía podrá cotizar por recursos directos de la federación y no depender solamente de la voluntad del jefe de gobierno de, pues, cuántos recursos le asigna. Entonces, creo que sí, hay una nueva oportunidad para todos los ciudadanos para destinar recursos a los proyectos que queremos en cada una de nuestras colonias. Y en materia de seguridad pública y de procuración de justicia, ¿cómo avanza la Ciudad de México? ¿O cómo avanzará la Ciudad de México, más bien dicho? Pues, pues, ese es un gran debate que se tiene que dar, fíjate, porque me parece uno de los temas más interesantes, precisamente porque está en curso el tema del mando único en casi todas las entidades del país, y vamos a ver si en la Ciudad de México se sigue el mismo modelo, que es lo más probable, porque es algo que, pues, ha funcionado para el control y la auditoría más efectiva de nuestras policías, porque de otra forma sería desatomizar y hacer que la policía actual, pues, la tengan, pues, muchas nuevas autoridades y muy probablemente borramos el riesgo de que se nos salgan de control, como ha ocurrido en algunos municipios. Entonces, lo más probable es que en esta materia siga centralizado en un mando único bajo el gobierno central, pero con decisión pues operativa de las propias alcaldías o delegaciones. Y en este caso, entonces, el secretario de seguridad pública y el procurador, pues, ya podrán ser nombrados por el jefe de gobierno, o se va a pelear para que sean autónomos. ¿Cómo le está viendo el partido verde, este, Javier? Ese creo que es una de las grandes facultades que podrá tener el nuevo congreso, que, pues, como ya va a ser una facultad de esta ciudad, nombrada su propio secretario de seguridad pública y procurador, pues, creo que tendríamos, pues, como congreso que participar en el nombramiento como se hace en otras entidades. El jefe de gobierno envía una terna y sobre esa se presenten los candidatos y nos ofrezcan su mejor proyecto para ver, pues, quién es el mejor y el más apto para llevar la seguridad. Porque tenemos en cuenta que la fuerza de tarea del Distrito Federal es equivalente a la totalidad de los elementos de marina que hay en todo el país. Entonces, sí es muy grande y requiere, pues, de mucha atención. Oye, ya por último, un problema que ahorita está, pues, pegando duro en varias delegaciones que es la ausencia de, este, la falta de agua por, este, ajustes en el sistema Kutzamala. Entonces, aquí nos, aquí vemos un asunto que tiene que ver tanto con la federación, con la vecindad del Estado de México y el Distrito Federal. Es decir, y ahora, yo te lo pregunto, este, se lo pregunto diputado, te lo pregunto, este, Javier, cómo ayudará en las nuevas leyes, la nueva, la nueva entidad, el nuevo, el nuevo andamiaje jurídico, normativo, a resolver este tipo de problemas como la falta de agua. Es algo así que le pega al ciudadano de a piel y a muchos hogares. Hugo, esa es una gran pregunta y qué bueno que me la haces, precisamente porque la, el sistema de aguas de la Ciudad de México es una excepción en todo el país. Es decir, no hay ningún sistema de aguas en la Ciudad de México que funcione como un organismo desconcentrado, como funciona el SACMEX. Prácticamente todos están descentralizados, tienen autonomía operativa y presupuestal. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues para que no dependa de una decisión política, de una decisión de finanzas, pues cuál es el costo de traer el agua a la Ciudad de México o de un litro que llega a tu casa, sino que pues operativamente cada entidad de agua dice, bueno, pues el costo real es este y entonces pues esto es lo que hay que cobrar al ciudadano dependiendo del uso que tenga. Y aquí no es así, y aquí los recursos que nosotros pagamos por el agua se integran a la tesorería y entonces la autoridad de aguas pues no depende de los recursos que le manda la tesorería y la Secretaría de Finanzas. Entonces esto no está resultando y no está resultando porque lo que vemos es que estamos sobreexplotando los pozos de agua profundos que hay en la ciudad y por eso vamos a acreditamientos en distintas partes de la ciudad, pues porque la tierra pierde su densidad y dos, pues el sistema Kutsamala solo atiende y solo pues nos da un 30, a lo mucho un 35% del agua que ocupamos, todo lo demás lo sacamos de pozos profundos. Entonces tenemos que hacer mucha inversión en esa materia y lo primero que tenemos que hacer es saber exactamente que lo que cuesta el agua pues hay que pagar. Ahora que dices me estaba acordando de la experiencia del Estado de México donde hay muchos organismos descentralizados de agua potable y por no decir que la mitad de ellos por lo menos están quebrados, no se correría un riesgo también tratando de municipalizar todo en que tengamos ese tipo de problemas como los que se dan en el Estado de México por no ir muy lejos, Javier. Porque no le dan instrumentos y dientes para poder cobrar el agua y ese es el gran problema, pero una vez que los tenga me parece que tenemos que estar todos corresponsables en esa materia. Mira, hay soluciones ya tecnológicas que tenemos que impulsar aquí en la Ciudad de México. Llueve mucho, pero no recuperamos el agua. Claro, claro. En lugar de recuperarla, la mandamos en los mismos cárcamos hacia el drenaje y contamos agua rosa que es de alguna manera utilizable todavía en nuestros expulsados y a todos lados, la mandamos con las aguas negras. No tiene sentido. Ya hay en la legislación de obras en esta ciudad la posibilidad de hacer pozos inversos, sin embargo, aún no se invierte de forma adecuada en esa materia. Entonces creo que tenemos mucha oportunidad de hacer modificaciones a los sistemas de construcción y captar agua de lluvia, reinvertirle agua a nuestros pozos y por supuesto hacernos corresponsables del costo del agua de traerla a cada lugar. Pues muchísimas gracias Javier López Adame, nos llevaste de la mano del agua a la seguridad, a la administración para entender la reforma política en el Distrito Federal. Muchísimas gracias y bueno, pues a ver si algún día nos visitas aquí en nuestras oficinas del Punto Crítico Radio. Me está encantado, Hugo, un abrazo.